¡Suscríbete al canal! Sí, claro. No, porque vos sabés que cuando recordaba esto, preparando mi machete para recibirte, había un montón de cosas para poner tuya, que sos profesor de UBA y demás, pero me llamó la atención de Bernardo Grispun, que haber participado en ese momento del Ministerio, con alguna función, aunque sea menor, y se me ocurrió preguntarte, ¿es cierta la anécdota, ahora que estamos en tiempos de negociar con el Fondo Monetario, la anécdota entre Grispun y un funcionario del Fondo? Es cierto que lo echó de la oficina, sí, claro. Joaquín Ferran. Joaquín Ferran era el representante del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, y ellos estaban lo mismo que estás pasando ahora. Te agradezco el ejemplo porque lo mismo que está pasando ahora. Ellos exigían que la Argentina reconociera toda la deuda, que no se investigara la deuda que había hecho la dictadura militar, que por supuesto benefició un poniendo de empresas, a la empresa Civeco de Matrix, a Pérez Compán, a Pagari de Arcor, a los Blackier, a los Roca, a los Bulgeroni, y don Bernardo Grispun quería dividir la deuda en legítima e iregítima. Después de la décima quinta vez que Joaquín Ferran le volvía a decir lo mismo, don Bernardo Grispun era de la Betaneda, de la Crucecita, había nacido en Crucecita Betaneda, y era un hombre de pocas pulgas, y ahí se sacó y le gritó y le echó. Eso fue el 18 de febrero de 1985, tal cual como dijiste, el 18 de febrero de 1985 lo echó de la oficina del Ministerio de Economía a Joaquín Ferran. Pero al día posterior, el 19 de febrero, al mediodía, lo invitó a almorcar a Olivos el presidente Alfonso y le pidió la renuncia. O sea que el fondo tuvo siempre su poder de veto en la Argentina. Totalmente. Y aparte vos me estabas diciendo, me nombraste algunas empresas, y me vino a la mente el informe de las, creo que eran 100 empresas de Macri, ¿no es cierto?, que son las que se beneficiaron con el endeudamiento. Como que la historia se vuelva a repetir, ¿no? Ahora pasa exactamente lo mismo, ahora estamos, ahora estamos, repiten que nosotros le paguemos toda la deuda al FMI, y nosotros no se puso un ladrillo acá, no se hicieron nada, pero entraron, está bien, entraron contablemente los 45.400 millones de dólares, pero el Banco Central lo vendió, porque el Tesoro toma la deuda en dólares para pagar en pesos, está la cura que hizo Macri, que tomó la deuda en dólares para pagar en pesos, le pagas a los proveedores, a los trabajadores, a los jubilados en pesos, y le vendió los dólares al Banco Central. Y el Banco Central de Macri, de Tequido de San Guerri, antes de Caputo, antes de Trucero, se lo vendió a los bancos, y los bancos se lo vendieron, se lo compraron para ti, o para los grandes clientes, los grandes compradores de esos 45.700 millones de dólares son, los dos primeros son Telefónica Argentina, y el segundo es Pampa Anarquía. Telefónica Argentina es una empresa española, donde tiene participación BlackRock, y Pampa Anarquía, que pone la cara de Martelo Meaglin, debe tener algún grado de participación accionario en la empresa, pero los principales dueños de Pampa Anarquía son Joseph Lewitt, que es un rico en Inglaterra, que tiene lago escondido, como si fuera un lago propio, en una estancia que tiene un río negro, y BlackRock. O sea, ahí hay una fuerte tranquilización, estos son los que compraron los dólares y los jugaron. Y sin embargo, el gobierno, en vez de llamarlo, llamar a cada uno de ellos y decirle, señores, ustedes compraron tantos dólares. Pues porque Telefónica Argentina compró 1.200 millones de dólares y no tuvo ganancia por menos de la mitad de ellos, y Pampa Anarquía compró 903 millones de dólares y tuvo un 60% de la ganancia de este monto. O sea que hay una contraria paralela, hay una evasión fiscal con la cual compraron, con la cual compraron esta variedad de dólares y fugaron. Y nosotros nos quedamos con esa deuda, después el argentino tiene que pagar esa deuda, lo que es doblemente injusto. Sí, y además del dinero negro que manejan constantemente, se da una situación que yo la advertí en una nota tuya de hace unos días, creo, donde nos graficas un poco esta idea de la doble ventanilla, la ventanilla que son los que se agarran los dólares del endeudamiento, los fugan, pero después vuelven por otra ventanilla con los fondos buitre a pedir condiciones de pago para la deuda. Pero seguro, yo estoy convencido de eso, no lo puedo mostrar, pero estoy convencido que BlackRock es un fondo de inversión que admite la plata. Una de las que admite a los ricos de este país. Los que fueron esa plata, ¿dónde la pusieron? Gran parte la debe tener BlackRock, otra parte la debe tener Pinko, Gran Bersi, Absore, Goldman Sachs, que son todos los fondos y bancos que le prestaron a la Argentina. Ellos mismos son los primeros interesados en que la Argentina pague esa deuda porque ellos tienen plata y la administran esos fondos. Ganan plata con esos fondos y la administran. Eso sí, no tengo pruebas para demostrarlo, pero claro y lógico que eso es así. Aún se fueron 45.400 millones de dólares, no pusieron ladrillos, y pretenden que todos nosotros lo paguemos. ¿Cómo le va, Rabeli? Buenas tardes. Un bien. Me alegro. Primera pregunta. Vicentín, la deuda que nos dejó los bancos y demás, ¿la fugaron? ¿Qué pasó con eso? ¿Tiene registro de eso? Lo mismo, lo mismo, es el mismo mecanismo de base en este caso de una empresa. Pidió deudas en dólares, tomó deudas en dólares, la fugaron a nombre de los dueños de Vicentín, le terminó cediendo la parte renovada, ellos tenían socio de Lencor, Lencor es otra empresa que tiene participación, Blancroft, Lencor es una gran empresa agrocomercial del mundo, donde Blancroft tiene participación, le vendieron Renova, que es la primera empresa productora de aceite de soja del mundo, de Renova, se la vendieron a Lencor, y esas plantas la jugaron. Jugaron todo. Lo mejor de lo que yo estoy diciendo lo dijo, lo leí ayer en una nota que le hicieron al presidente de Morice, el presidente de Morice se llama Ignacio Noel, el descendiente de la famosa Noel, de la línea Noel de Dulce, bueno, este descendiente ahora tiene Morice, y digo claramente, la historia de siempre, dice él textual, la historia de siempre, empresas pobres y empresarios ricos, fugan la plata a nombre de ellos, y dejan la empresa vaciada, mienten los activos que tienen, después cuando vas a ver, los activos valen mucho menos lo que yo quería decir que tienen, mienten las deudas que tienen, porque tienen mucho más deudas que realmente dicen, y te encontrás con que han estafado a organismos internacionales de crédito, y al Banco de Naciones, en el caso de Irentin, que le dio de crédito a 300 millones de dólares, que era para financiar exportaciones, la jugaron esa plata, no exportaron nada, y ahora nos encontramos con que están en liquidación, y ellos hacen una propuesta ridícula, hacen una propuesta, hacen una quita del 75%, 75%, 75% de las agrencias que tienen, le hacen una quita, quieren pagar el 25% y a 20 años. Todo es un metropósito, es una estafa, y ninguno va preso, o sea, ahí lo que hay que hacer a Vicentín es agarrarlo, uno se murió, pero agarrar a los hermanos Nardeles, agarrar al mono Paduan, agarrar a Bullati, a todos los que son los que manejaron todo este tiempo Vicentín, y lo que pasa es que también ese artículo, sacó ahí un artículo, el artículo sexto de la ley de la competencia, de una ley que había hecho Gelbar en 1974, de defensa de la competencia, de defensa del consumidor. En esa ley, el artículo sexto se ponía preso, por malversación de fondo y por estafa, lo sacaron expresamente, porque estaban presos los hermanos Rom, en el 2001, también por estafa, otra estafa, otras características parecidas a esta, y sacaron ese artículo, si no, tenían que haberlo metido presos a todo el directorio de Vicentín, y ahora a todo el directorio de Bonino Canimera. ¿Cómo vas a pensar vos que una empresa que está en una situación como nosotros somos, en el mundo, la Argentina no existe, en la Argentina solamente el 0,3% del comercio mundial, pero sin embargo, en granos, y en aceites, estamos entre los 10 primeros exportadores del mundo. ¿Cómo vas a pensar que un país que está entre los 10 primeros exportadores del mundo de granos y de aceite va a ir a la quiebra? Obviamente hay un vaciamiento, enriquecen los patrones, y dejan la empresa vaciada. Sí, bueno, en el caso de Manuel Candela se grave, 1.300 millones de dólares de, aparentemente sería el número por el cual van a convocatoria. Le quería preguntar dos cosas, Roely. Sí. La primera, sobre el proyecto de ley que se impulsó y se promulgó, que de acá en adelante, el endeudamiento externo tiene que pasar por el Congreso sí o sí. Si lo ve como un avance. Y la segunda cuestión, ¿qué esperar de la renegociación que está en curso con el Fondo Monetario? Bueno, la primera, por supuesto, yo estoy de acuerdo que se transparente en esta, esto Martín Humano que quiere evitar es que vuelva a pasar lo que ya va a pasar otra vez. Estamos contando que la dictadura militar no hicieron lo mismo, tomaron deudas y se la trasfasaron al Estado argentino. En el año 2001 lo mismo, hubo una especificación asimétrica, a ellos les especificaban la deuda a un peso, un dólar, y el mercado de Montevideo, que es uno de nuestros mercados para ellos, por definición, ya estaba a cuatro pesos. Estamos hablando de abril del 2002, y sin embargo ellos pagaron la deuda a una cuarta parte, porque la pagaron a un dólar, un peso. Y ahora sería una tercera, una tercera transferencia hacia el Estado argentino, que fue una minoría, porque es una minoría parásita, que no pasa a ser del 1% de la población argentina, la que se beneficia de esa fuga, que tiene nombre de apellido, estamos diciendo varias empresas, y varios nombres que tienen, que están en la lista, y sin embargo, tienen que lo pagar el pueblo argentino. En ese sentido, lo de Guzmán está bien, que sea transparente, y que sea todo autorizado por el Congreso de la Nación, es el proyecto de ley, y estoy totalmente de acuerdo. Ahora, que no estoy de acuerdo, no puedo estar de acuerdo bajo ningún concepto, ninguno argentino de bien puede estar de acuerdo, que el pueblo argentino pague con, como dijo Nicolás Avellaneda, con sudor y con hambre, una deuda que no nos benefició. Si voy a decir, bueno, montamos infraestructura, tenemos ferrocarriles, tenemos puertos propios, podemos hacer el dueño del Paraná, volvemos a hacer de nuestro destino, y hay que hacer este sacrificio, está bien, pero este sacrificio, para que se le llegue una minoría allá afuera, inclusive especulando en contra del pueblo argentino, esto tiene que ser desmascarado. Lo que define un gobierno de Naciones Populares, cuando vos tenés realmente, la iniciativa de abrir esta situación, hacerla pública, y decirle, señores, esta lista son los que jugaron. Nosotros vamos a combinar a ellos, a que demuestren cómo comprar esos dólares, y cuando no pueden demostrarlo, que paguen multas por la estafa. Ese es el camino a hacer. ¿Qué va a hacer el fondo ahora? ¿Cómo lo van a convencer a la población argentina? El fondo te va a dar 10 años de plazo, en vez de 3 años, como pidió Macri, te va a dar 10 años de plazo, y te va a dar 4 años de gracia, o sea, hasta el 25 no vamos a pagar, pero la deuda tiene que pagar igual. O sea, los intereses siguen corriendo igual, tal vez te bajen la tasa de interés, seguramente te bajen la tasa de interés, te va a dar 4 años de gracia, te va a dar 10 años de plazo, pero te dejaron la deuda. Deuda que, repito, al pueblo argentino no lo benefició, porque no es que nos hiciera una tasa, no se puso un ladrillo, no se hizo nada. Entonces, en realidad, los que conocemos el sentido de la ley orgánica, los reglamentos internos del fondo monetario, entendemos que son regidos por aportes de los países socios, que a su vez son regidos por los bancos centrales de cada país, con lo cual es dinero que corresponde a la recaudación impositiva de los distintos países. Esto pensando en la lógica de la consecuencia de un discurso que tiene que tener una estrategia. Digo, yo lo escucho y coincido con el planteo y me pregunto cómo hacemos para explicar que un gobierno en la continuidad jurídica de unos estados tomó la deuda, habilitó un delito, pero en definitiva los dueños de la plata son países que lo pusieron ahí. Más allá de que la lógica indica que eran impresos todos los funcionarios del fondo, además de los funcionarios argentinos que habilitaron el mecanismo, porque violentaron las normas y demás. El punto es si se puede lograr una cosa así que sea comprensible a nivel internacional y que no nos genere una situación. Mire, yo tengo el mismo desprecio que usted por el mundo de acumulación financiera de este capitalismo salvaje. El punto es si logramos salir de esta trampa reiterada del exterior argentina, ¿verdad? Hay que hacerlo. Fíjate que la deuda con el FMI se tomó sin pasar por el Congreso, porque la deuda con los demás bancos pasó y se autorizó el Congreso. Hoy, con Pico Mindo de frente de todo, como Sergio Massa, levantaron las dos manos para aprobar el endeudamiento en cada presupuesto a Maxi. La deuda que se tomó con las empresas privadas pasó por el Congreso y fue aprobada. Es un engaño moral, pero es legal. Es inmoral lo que hizo Massa, pero es legal porque él aprobó, autorizó a que el poder ejecutivo de ese momento, que era Mauricio Massi, el gobierno de la misma, tomara esa deuda. Pero no es el caso del FMI. La tomaron de un día para otro. No pasó, no la autorizó el Congreso de la Nación. Ni siquiera se armaron los expedientes del Estado, porque uno de los protocolos que quería hacer, ella armaron los expedientes de la Nación. No tuvo ningún estabilidad de nulidad desde el comienzo. Y con respecto al fondo, el artículo 6, inciso A, de la Carta Orgánica del FMI, de la Constitución del FMI, dice que no se le puede prestar a un país en fuga de capitales. Y ellos le prestaron para que fugaran. Era obvio que venían los camiones, venían los aviones con los dólares y después a la semana siguiente los camiones de color amarillo, una famosa empresa de seguridad que llevaba esos mismos dólares a nombre de las empresas que se los llevaban. Esto era evidente. Nadie podía negar esta acción. O sea que hay doble culpa de los funcionarios del gobierno que tienen que ir presos, seguro que tienen que ir presos por abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, tapa a la fe pública, tienen que ir presos, eso seguro. Pero además los técnicos de fondos se tienen que hacer cargo, el fondo es corresponsable, el fondo tendría que ayudar a Argentina a rastear a donde le ponen esos dólares que ellos lo saben porque acá dejaron todas las huellas de alquiler. Aparece el tornañito comprando él con el nombre de él, con el documento de él y firmando él que recibió esos dólares. Porque acordate que vos tenés, había una ley anterior por suerte que la ley de lavado activo que te obligaba a vos a decir cuál es el origen de los fondos cuando vos compras los fondos y tienen que estar en cripto, etcétera, etcétera. Tienen que estar en un registro del banco que no hay ningún tipo de forma que eluga la justicia, pero hay que tener voluntad política de hacerlo. Si no tienen voluntad política si este gobierno que se dice Nacional Popular no tiene voluntad política es una nueva etapa al pueblo argentino. La misma etapa que hizo la dictadura militar es que le decidimos a Alfonso y yo tuve con Don Bernardo Bento nos echaron y después Alfonso le terminó legitimando toda la deuda. O sea, la deuda espuria de la dictadura militar la legitima la deuda de Alfonso porque cambia los títulos firmados por nadie. ¿Quién era Martínez de Hoz? ¿Quién era Domingo Felipe Cavallo? Era anticolumbrado por cuatro dictadores el presidente y cada uno representante de la Fuerza Armada. O sea, vos tenías una legitimidad de hecho sin embargo Alfonso la legitimó porque cambió sus títulos por deuda firmada por Subruy y Machinera que eran el presidente de la Fuerza Central y el ministro de Economía y el gobierno democrático. Y acá quieren hacer lo mismo quieren que este gobierno con la firma de Guzmán y con la firma de Miguel Pese autorice el cáncer de título que tenemos con el fondo. Por más que tengan cuatro años de gracia por más que tengan diez años de plazo no podemos hacer la realidad de legalizar esa deuda espuria que la va a pagar el pueblo argentino. Sí, obviamente le asiste toda la razón. El tema es si tenemos el músculo político más allá de la decisión porque por ejemplo Alfonsín en el primer año y medio casi dos años tuvo una política de confrontación con el fondo monetario y en un momento terminó cediendo y acordando me parece que hoy tal vez no hicimos el primer paso de la confrontación tal vez empezamos a bailar este minué del acuerdo y de extender los plazos pero digamos no hay un registro histórico en cuanto al poder político necesario como para llevar adelante una política justa o sea mínimamente como mínimo justa totalmente de acuerdo pero es cobardía de nuestras autoridades ellos les decimos para que administren de la mejor manera posible el bien público no lo están haciendo no lo están haciendo y al hacerlo van a ser cómplices esta estafa del pueblo argentino si una nueva estafa cuando Nicolás a Villanera dijo que iba a pagar con el fútbol y el ámbito del pueblo argentino no fue de él fue del pueblo argentino que pagó la deuda que pagó la deuda con la Baring Brothers y ahora tenemos de vuelta y volvemos a repetir la historia varias veces recordemos la del 83 con el Conchín recordemos la del 2001 con la principiación simétrica y ahora volvemos a repetir la historia esto es cobardía independientemente que la historia presente no los acuse la historia a lo largo se va a saber la verdad la verdad fue que eran una estafa del pueblo argentino y que sin embargo las autoridades legítimamente elegidas decidieron con validad esa estafa y así los del pueblo argentino pagaron la deuda donde no vio un solo dólar un dólar no vio nos enviamos por 45.400 millones de dólares un millón de dólares de plata 45.400 millones de dólares nos va a costar generación argentino es más es peor que lo dicho garantiza que el Fondo Monetario Internacional va a supervisar la economía argentina por lo menos durante 10 años que van a ser los 10 años que van a ser para que le paguemos esa asusta para que paguemos esa asusta 10 años vamos a tener la supervisión del Fondo Monetario Internacional y el Torqueno nos sacó el Fondo Monetario Internacional que habíamos nos traíamos nosotros nos cuadrimos al Fondo Monetario Internacional en 1936 con el Transprevis tuvimos 50 años con el Fondo Monetario Internacional y así no fue supervisados por el Fondo Monetario Internacional 50 años de barranco de golpe de pobreza de expulsión social de desocupación y ahora tienen que poner las 10 años más esto es lo que tenemos que discutir esta es la verdad de la discusión en la selección no se discute nada se discute si uno es más bonito o más feo que a lo 20 dijo o que no dijo no se discute en lo económico el fondo de cuestión es esto si vamos a avalar esta estapa del pueblo argentino o sin cambio vamos a hacer valer el derecho de nuestro pueblo que vive un dólar y que tiene derecho a investigar a donde se pone la plaza muy bien bueno muchísimas gracias Horacio la verdad que es un placer por la claridad de los conceptos y además por la firmeza de ellos bueno muchísimas gracias a ustedes ando con presión alta por eso cuídese cuídese levantamos un abrazo grande roger muchísimas gracias